Y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos celebró que el Papa Francisco anunciara la autorización para la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. David Morales consideró inconveniente que los partidos políticos sigan utilizando el nombre de Romero en actividades políticas. Yo creo que por más uso utilitario que le quiera dar un sector o un partido político, Monseñor Romero trasciende todas esas acciones. Porque Monseñor Romero es básicamente un pastor que luchó por la verdad, que se pronunció contra las injusticias. La declaratoria de mártir a Monseñor Romero es decisiva para su beatificación, pues ya no es necesario comprobar milagros para continuar con este proceso.